Los 5 mejores auriculares Belkin que debes conocer Estos auriculares inalámbricos de Belkin son una maravilla. Tienen un sonido impecable y la capacidad de estar conectados a mi teléfono a través de Bluetooth los hace súper cómodos de usar. Además tienen una resistencia X5, lo que significa que los puedo usar incluso bajo la lluvia. El estuche de carga inalámbrica es una adición genial, ya que me asegura que mis auriculares estén siempre cargados y listos para usar en cualquier momento. En resumen, son un producto de alta calidad que recomendaría sin duda alguna. Realmente me gustan los Belkin Soundform Nano, son unos auriculares True Wireless perfectos para mis hijos. Me encanta la función de volumen limitado que asegura que no se dañen los oídos de mis pequeños. Además, tienen una certificación X5 para la resistencia al agua, lo que los hace perfectos para el uso diario. La enseñanza virtual también es una gran característica, lo que ayuda a mantener a mis hijos entretenidos en sus lecciones. Con una autonomía de 24 horas, estamos cubiertos para un día completo de actividades. También son compatibles con varios dispositivos, lo que los hace muy convenientes. En general, estoy muy satisfecho con mi compra. Los auriculares True Wireless Soundform Play de Belkin han sido toda una revelación para mí. Con sus preconfiguraciones de ecualización, el sonido es espectacular. Además, la certificación X5 de resistencia frente al sudor, y el agua los hace perfectos para entrenar en el gimnasio o correr bajo la lluvia. Pero lo mejor de todo es su impresionante autonomía de hasta 38 horas. Se cargan rápidamente y ofrecen una gran comodidad de uso. Los he conectado a mi iPhone y Galaxy sin ningún problema. Sin duda, unos auriculares que recomendaría. He estado usando los auriculares Belkin True Wireless Soundform Rise y tengo que decir que estoy impresionado. La conexión Bluetooth 5.2 es extremadamente estable y la calidad de sonido es excelente, especialmente para los bajos. El diseño también es muy elegante, y la opción de carga inalámbrica es muy conveniente. También aprecio la certificación IPS 5 de resistencia al agua y el sudor, que es una gran característica para los entrenamientos intensos. Definitivamente recomendaría estos auriculares a cualquier persona que esté en el mercado buscando una opción inalámbrica de alta calidad. Los auriculares True Wireless Soundform Bolt de Belkin son simplemente espectaculares. La conectividad Bluetooth es perfecta, con un alcance de más de 10 metros. La batería tiene una duración de 28 horas, y el modo mono es ideal, para cuando necesitas estar atento a lo que ocurre a tu alrededor. El diseño es elegante y resistente al agua y al sudor, lo que los hace excelentes para entrenar o correr. La calidad de sonido es excepcional, con unos bajos profundos y unos agudos claros. Totalmente recomendados. Nos vemos en el próximo vídeo.